La princesa Leonor heredó el mayor tesoro tanto de la reina Leticia como de Doña Sofía. La princesa Leonor está transitando momentos muy importantes en lo que es la formación de su imagen como futura heredera a la corona española, es por ello que tanto reina Leticia como reina Sofía están muy al pendiente de cada paso que da futura reina de España. ¿Qué es la princesa Leonor? La princesa Leonor es la princesa Leonor, es aquí donde la reina Leticia y reina Sofía cobran un rol fundamental, no solo porque fueron fuente de inspiración para la princesa Leonor, sino por el tesoro que dejan en sus manos. Según los trascendidos, existen muchas piezas que la nieta de reina Sofía comparte con la reina Leticia, entre ellas las más destacadas son los aros de oro inspirados en cañas de bambú de colo con los que la princesa Leonor encandila al público, por su sencillez, pero sobre todo por su simpleza. Sin embargo, la última pieza con la que la princesa Leonor sorprendió a propios y extraños fue con la que se lució en la entrega de los premios Princesa de Girona, en la que se pudo ver a la nieta de la reina Sofía cautivando a todos con unos pendientes de oro, diamantes y topacios en forma de lágrima de la firma luz valorados en mil euros, hasta el momento la pieza más cara del joyero de la hija de la reina Leticia. ¡Gracias!